Dos cosas. En todo caso, eso es una decisión mía. Y la segunda. ¿Vos también tenés las cosas en claro? ¿Vos sabés lo que siento por vos? La verdad que... lo dudo. Por eso. Basta este juego, basta. Basta porque estamos hablando en falso y no vamos a llegar a ningún lado. Se acabó. Lo mejor va a ser estar separados. Se ve que la diferencia de edad... Lo mejor para vos. A mí me están matando. No parecía eso en la esquina hace un ratito. Conocés la salida. Pero decime a dónde, che. No te podés ir así. Si no me das explicaciones, yo tengo que saber dónde te vas. No tenés que saber. ¿Por qué tenés que saber? Qué dolor de testículo resultaste de esa pediza. Bueno, es que soy tu señora ahora, viste. Ponete las pilas, che. Che, che. ¿Vos querés que me ponga las pilas? Bueno, ahora compro paquete. Trae triple A o la doble A. Ay, pero salí, che. Me dame a... Uy, la alianza, la alianza. Terminala. ¿Cómo me sé esto? ¿A dónde vas? Vení acá vos, che. No te da explicaciones. Se va de los lugares. Así, viste. ¿Qué esperabas de este salame? Yo le voy a poner los puntos ya. Es que yo pensé que me casaba, viste. Y que después con el tiempo así vos te vas queriendo. Oh, petiza. Pero no te pongas. Me le das el gusto a este mamer. Bueno, pero es que este mamer toda va a ser mi marido hasta que yo me muera, turca. Imaginate, viste. No hice bien en casarme sin amor yo. Claro. ¿Qué día? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día ni qué hora, concharelo? Mirá cómo está. ¿Vos no pensás ir a laburar? Pero si no piensas ni labura, eh. Vá, te recién llegué. Y ya me... Me estás calumniando. Aparte no estaba dormido. Ah, no, claro. Porque estuviste laburando toda la noche vos. Sentime una cosita. Entró Pochi y me partió un jarrazo por la cabeza. ¿Qué Pochi? Pochi no estaba presa. Sí, pero ahora está suelta la voy criminal. ¿Qué está pasando acá? Macro. Tu banco cerca, siempre. Voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo un corazón valiente. Prefiero amarte y después perderte. Pepsi Max. Máximo sabor sin azúcar. Que no me dejan desayunar en paz. ¿Quién sos? Hola. Hola. Soy Quique. Si no me digas. ¿Está Debbie? No, Debbie no está, pero estoy yo. Ah, bueno, vengo después. No, vení, ¿a dónde vas? Eh... Eh... Y vos... Vos debes ser Constanza. Ah, ¿qué estás con ganas de jugar, Ferretí? Eh... Eh, no. ¿No? No. Tenés solo la mujer, malo. Eh... ¿Estuviste con una chica? Sí, en un colectivo. Pero igual la fragancia es... Digo, el perfume es lindo, ¿no? ¿Qué te pasa, Ferretí? Estoy... Eh... ¿Estás más de la garganta? Anabólicos. No, y está... No, ¿sabés qué? Entonces me traba la garganta. Vos estás más... Sí, por eso. Como más... Como los anabólicos que hacen un enfermo y me traba la garganta. Sí. Como más inocuado. ¿Está Debbie o no está Debbie? No, no está Debbie. Bueno, entonces vengo después. Pero yo tengo dos horas cuarenta. Ah. Eh... Bueno, está bien. Yo tengo más, pero... Ah, ¿sí? ¿Y qué podemos hacer? Podemos, no sé, ver una película, ¿te parece? ¿Y si yo te cuento un cuento? Eh... Bueno, si no es verde. Es muy verde. En realidad es de varios colores, Ferretí. Qué lindo departamento que tenés. ¿Ah, sí? Y tengo cosas más lindas. No más para vos. ¿Querés que te cuente el cuento? Bueno, si querés. Servite. Ay, gracias. Te recién tiré. ¿Será de Dios? Basta que uno esté apurado para que las cosas te salgan cada vez... ¡Ey! ¡Ey! ¡Mi cartera! ¡Chorro! ¡Me pone la cartera! ¿Y ese capital lo podemos invertir en maquinaria? ¿Me estás escuchando? Sí, no, disculpame, Alfredo. Es que habíamos quedado con la monita que venía acá a las once porque íbamos a ir a ver una casa y nos llegó. Media hora de retraso ya. Se habrá quedado dormida. ¡Llamala! ¡Agarra el Lord! ¡Agarra el Lord! ¡Chorro! ¡Te voy a matar! Ok. ¡Chorro! ¡Chorro! Salió de la nada, no sé qué pasó. Se me tiró abajo. No, no, eso no es verdad. Es culpa tuya. Manejás como un animal. ¡Una ambulancia, por favor! ¡Súbala, que la llevo yo! No, no, no se les ocurra tocarla por nada del mundo. ¡Hola, sí! ¡Necesito una ambulancia, por favor! ¡Es urgente! ¿Te podés tranquilizar, por favor? Alfredo, teníamos que juntarnos acá a las once de la mañana porque íbamos a ver juntos la casa de nuestros sueños. La monita no llegaría tarde una cosa así porque yo tampoco llegaría tarde. Estuvo un contratiempo. ¿Vos sabés las cosas que pasan en el conventillo? Siempre... ¿Qué pasa? No, a Alfredo la monita le pasó algo. Martín, por favor. No, 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 Alfredo, tengo un presentimiento. ¿Hola? Ah, señor presidente, ¿cómo le va? No, no, sí, lo escucho. Hola, 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 hola. Le cortaste al presidente. ¿Hola? Ah, ministro, ¿cómo le va? Eh, sí. Sí, sí, casualmente lo tenía la otra vez. Pásamelo. Hola, 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 hola. Le cortaste al ministro. Alfredo, decirle inmediatamente a Mercedes que desocupen todas las líneas de la empresa. No quiero recibir llamados de nadie, solamente de la monita. ¿Qué pasó, Lina? ¿Qué pasó, Lina? ¿Qué te pasa, Ferreti? Sí, estoy en uno de mis mejores días. Sí, estás muy tenso hoy. Corre de acá, agarrame, agarrame, tocó un poco. Me gustan los chicos, me gustan los chicos, los hombres, los adoro. Ay, Ferreti, ¿sabés qué? Siempre me impresionó, porque yo siempre dije que eras un poco bisexual. Sí. Pero se ve que eso me gusta también un poco. Sí. Ay, dame un beso, Ferreti. Oh, le tengo las hormonas que me revintan. Abrí la boca cuando me hagas un beso. Bueno, tú. Agarrame, agarrame de acá. Ay, Ferreti, me encantás. Me volvés loca. A mí también, la verdad. Ay, no me lo probé, pero las piernas. Ay, te envidio las piernas. Agarrá, agarrá. Cachá de puerto. Hola. Ay, chicas. ¿A qué están jugando? Hola, Pochita. Hola, con tú. Ay, se me ven los pelos, ¿no? Sí. Los pelos de dónde. Sí, los pelos. ¡Uy, Ferreti! No, no es Ferreti. Sí, bueno, es Ferreti porque es el mismo apellido. Viste que a veces los hermanos tienen el mismo apellido. Pero él, ella, es él porque es él que es ella. O sea, es Pochita que se infraza de Kiku y le queda igual que Kiku, pero es que tiene base. Pochita. No me dejaste decirte nada. ¡Mirale los pechos! Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo... ¿Qué haces? ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no. Que iba al tendedero a buscar un slip, sabía que el paraguas me lo agarró. Yo te rompo la cabeza a zapatazos si te zarpás conmigo. Vos entendés eso, ¿no? No, no, sí, ya sé, Turca. Pero si hiciera una caricia nomás que púbica. Yo te voy a decir una cosa. La próxima vez que vos te zarpés conmigo, Rolando, yo se lo cuento toda la petiza. Y se lo cuento de verdad. Así que no me importa la libreta que tengas, te sacamos a patadas en el... Ya sabes. Sí, no, 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 Turca. No me importa. Bueno, bueno, si... Ya sabes. Si vos no querés que yo te joda, dejá de ser tan hermoso. ¿Será posible? ¿Será posible? Te quiero matar. ¿Pasa algo, Turca? Nada. No, no pasa nada. Che, qué suerte que viniste. Ay, sí, necesito comer algo. Tengo un hambre, escucha, no sé qué hay que comer. ¿Qué sos, la hermana de Ferretti? Sí. Pochi. Pochi. Samantha, pero me dicen Pochi. ¡Ay! Pochi es por favor. Pero te dije una cosa. ¡Ay! ¿Qué le pasa? Pesa, pesa como una diosa. Y mirá, mirá las piernas que pierden. Las piernas que tienes en los 20. ¡No me toques, qué asco! ¿Qué pasa? Ay, me quiero morir. Por favor, no digas nada. No pasa nada. Acá no pasa nada. Acá no pasa nada. No, no pasa nada. Tomi, un poquito. ¡Ayúdame, qué asco! ¡Ay, no, me voy a bañar! ¡Ay, con tu... ¡Alcorro! ¡Ah! ¡Anda a bañar! ¡Alcorro! Se va a la... Ella siempre... Siempre se va a lavar. Yo también, cuando éramos chicas, nos besábamos. Ella le decía, besemos nada, juguemos. Besémonos, toquémonos, tal. Y después ella siempre se iba a lavar a lavar. Ella es así. ¿Qué te pasa? Estoy muy agustiada. Ay, Pochita, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Menos mal que viniste. Me tenés que ayudar. ¿En serio? Si somos las mejores amigas del mundo. Ahora, Kimu, que me traicionó, ¿viste? Me queda una amiga que sos vos, Pochita. ¿Somos las mejores amigas? ¡Wow! ¿Sabés qué? Llegaste tarde porque la hora de la comida ya pasó. Así que si querés servirte un alimento balanceado de mi viejo en un plato plateado que tiene el... ¿Qué alimento balanceado, Petisa? Yo me casé con vos para comer proteína. Algo que le elabore en la cocina, ¿entendés? No, alimento balanceado. ¿Qué cosa, Che? Además, necesito guita. Escuchame. Porque andan para atrás a la cubierta del auto. ¿Entendés? Y quiero cambiarle la cubierta del auto. Y no quiero vivir más con tu viejo. No quiero compartir más las piezas. ¡Ah, mirá! Así que yo quiero un hotel, un bungalow, eso. Claro, ¿y no querés también que te compre un palacio para vos solo? No estaría mal, Peti, ¿eh? Escuchame. La herencia. ¿Cuándo la cobras? Mirá, no te metás vos con mi cosa de la herencia que yo estoy arreglando las cosas con el abogado, ¿sabés? Así que yo le voy a llamar y te voy a avisar cuando deté todo. Sí, pero me parece que se está durmiendo el abogado. A ver si acelerá los trámites de la herencia. Lo único que te pido es ponerte la pila con la herencia. ¿Qué cosa, Che? Es lo único que le interesa a este. Aburrido. Aburrido. ¡Rosy! ¡Rosy! ¡Mirá, mirá! ¡Los llamanía de Disney! ¡Listo, amigo, bruto! ¡La sirenita, la bella! ¡Me llamaba por fin! ¿Hiciste tu tarea? No tengo. ¿Ah, no? No. ¿Y te lavaste los dientes? Todo. Sí, ¿y eso qué tiene que ver? Sí, tiene que ver. Porque si vos te portás bien, a lo mejor yo te digo algo que te va a gustar hoy. ¿Qué? ¿Qué? Porque resulta que ayer, sí, hablando cualquier cosa, sí, con Martín, resolvimos que mañana te voy a llevar a ver los 100 años de Disney. ¡Gracias! Vamos, que te voy a dar un piquito. Vamos, vamos. ¿Estás segura, Turca, no? Que no es cierto que no te andas molestando. Seguro. Seguro que no me moleste. Y si me molesta, no te preocupes, que yo voy a saber defenderme. Bueno, pero yo quiero quedarme tranquila, viste, que si él te hace algo, vos me avisas porque yo le pongo los puntos. No, al revés. Si él te hace algo, vos me avisas a mí. Porque yo tengo miedo que vos no sepas defenderte de ese transfuga. No, Turquita, si vos sabés que cualquier cosa, yo ahora cuando cobro la herencia, viste, le doy su parte y ya está, quedamos así. Sí, quiero ver si quedamos así y te deja de molestar. Quiero ver. Bueno, Turca, no te preocupes, ¿sabés? Yo me voy a la oficina que tengo que hacer. Sí. Me decís cualquier cosa que necesites. Dios mío. Con este tiempo se viene a... Ay, Turca, no, no sabés. ¿Qué pasa? Cuánto lo siento, no sabés. Fue terrible. ¿Qué es lo que fue terrible? ¿No te enteraste? No, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que me dijo doña Eusebia, la señora del kiosco. Sí. Viste de ahí que el señor que le trae la leche. Sí. Le dijo el diariero. ¿Qué le dijo? Por favor. Que a la monita... ¿A la monita qué? La atropelló un bondi. A ver, José. Sí. A ver, explicamos un poquito mejor. Vale. Lo que la Turca te dijo... Sí. ...es que hagas tu vida. Que te deja el camino libre. Ojo. Por ahí entendí mal. Por ahí quiso decir que yo empiezo a hacer lo que yo quisiera, ¿no? Porque a ella no le importa. ¿Y la posibilidad de que tenga otro tipo? No, no. No, no. Ni quiero imaginarme, ¿no? De última, si tiene o no otro tipo, con el tiempo me daré cuenta, ¿no? Sí, claro. Igual, Josécito. Bueno, te hace problema, tenés el minón ese, la abogada, que está espectacular. Otro quilombo. Otro quilombo. Martín se enteró y casi me mata. Le vas a dar salida, me imagino. Si es quilombo, bueno, queda otra. Le voy a dar salida, pero todavía no sé cómo. En fin, me... O sea, terminé de darme cuenta que... ¿De qué? La vida nuestra. La de los lindos, digo. Ah, je. Es jugar. Sí. ¿No? Sí, se hace de lo que sí por mí.